Pues bueno, mi trabajo con esta propuesta de la muerte. De las cosas que me gustan más, no siendo ya el cartón político, no siendo algunas otras cosas que hago, algunas otras propuestas, es el concepto de la muerte. Ese es el que como que sí me apasiona, es el que me gusta más, es el que me agrada más interpretarlo. Y el concepto de la muerte yo lo voy desarrollando porque voy entendiendo también que de una manera más profunda uno va muriendo en muchos aspectos, todo el tiempo. Todo el tiempo la vida es un movimiento interminable, infinito. Normalmente las personas desean que las cosas estén estáticas, que estén paradas, que sean normales a cada momento, pero eso no es así. La misma vida, el mismo desarrollo, es este movimiento. Entonces, aunado a todo esto, yo entiendo que las personas luego no pueden comprender que dentro de sí mismos emocionalmente mueren constantemente. No solamente en esos aspectos que son remarcados con la muerte física tal cual, que de hecho la misma vida continúa, aunque uno ya no esté aquí presente. O sea, son cosas que se van desarrollando cuando tu cuerpo está, ya sabemos, enterrado en la tierra. Bueno, la vida no se detiene. Pero se resisten ocasiones de manera emocional, de manera interna a las personas a ese no morir, a ese no trascender, a ese no seguir viviendo. Esa misma resistencia les va generando también muchos conflictos, muchas enfermedades de manera emocional. Entonces, yo interpreto la muerte en ese aspecto interno. Y le doy estas características, digamos, como un personaje, como una entidad que viene, que va, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que está allí totalmente. Inclusive hasta tratando de romantizarla, tratando de suavizarla, pues decirlo de esta forma. Porque toda muerte, eso, o sea, lleva un proceso de vida. Y inclusive, ahorita mismo nosotros estamos muriendo nuestras células, nuestro cuerpo. Emocionalmente, cuando estamos, por ejemplo, en una situación complicada de una relación, lo más que hay en una relación de pareja, pues luego a veces no se desean cortar esos lazos, porque se resiste al dolor, se resiste al sufrimiento. Y la vida te va a empujar a que nazcas a una persona diferente, a que desarrolles como tú, como ser, a algo distinto de una u otra manera. Entre más te resistas, más tiempo vas a perder, el dolor va a ser más fuerte, pero al final de cuentas yo siento que esa es la experiencia de vida, tal cual. Poder comprender que en esos aspectos de muertes constantes, allí están las características fundamentales de lo que uno puede poder interpretar como este aprendizaje de vida, las experiencias de vida que te las regalan a todo momento. Por eso que el aspecto de la muerte a mí me resulta muy apasionante, aparte de que el misticismo que conlleva, sus características de la imagen de la figura de la muerte como tal, y por otra parte por esos aspectos internos, que son a veces tan poco perceptibles, que para mí es muy apasionante poder interpretar la muerte en ese sentido. Las obras que están aquí, esta obra que está aquí está hecha con acrílico, y es un pequeño viaje, un pequeño sueño donde la muerte se vincula con la luna. Se vincula con la luna, y esto porque lo pensé de que normalmente se le piden cosas a la luna, se le promete hasta la luna en estas relaciones de enamorados, igual que la misma vida. Entonces me imaginé que la muerte estaba en ese caminar solo, y veía la luna y decía, bueno, pues ¿por qué no nos hacemos compañía? Entonces la muerte va hasta la luna, y ahí en la luna vive junto con ella, se tapa con ella misma, y entre las dos va generando un vínculo de acompañamiento. Y la que tengo acá es una máscara, digamos, de la muerte que se viste de vida, con este rechazo que se tiene a su figura. Ella se pone una máscara de vida y trae el corazón regalando suspiros. Entonces así es, esta obra sí se llama, ¿no? Vístete de vida y regalas suspiros. Y está hecha con acuarela. Bueno, pues mi nombre es Caneg Leiva, y soy un artista orgullosamente naucalpense. ¡Gracias!